La Universidad Pedagógica Nacional, a través de la Subdirección de Bienestar Universitario y su programa de cultura, quisimos realizar este concurso mural para que los estudiantes y los egresados pudieran expresar a través del arte, específicamente la técnica del muralismo, su concepto, su percepción acerca de la vida y obra de Paulo Freire a propósito de su centenario. Será, digamos, imperdonable que como universidad no hiciéramos, digamos, ahí sí, o diciendo a la expresión de Freire un pronunciamiento, diríamos, y una puesta en escena, diríamos, de estas ideas, de estos planteamientos y por eso el concurso para nosotros es muy significativo, porque por una parte hace presencia, diríamos, en las cuatro sedes de la universidad. Es con lo que vamos a recibir a los nuevos compañeros cuando lleguen a la presencialidad. La idea es que lo que edifica Paulo Freire son las favelas. Entonces hicimos como su cuerpo, como si fueran las favelas de Brasil, que es de donde él es oriundo. Se elaboraron como una sombra con máscaras de teatro. También como para ese Paulo Freire que también veía en el arte la forma de transformar como las vidas de las personas. Y pues me inspiré en un artista que se llama Echer, que pues es famoso por las figuras imposibles. Y pues otra persona en la que me inspiré fue en Kubin, que pues es muy conocido por retratar como sus pesadillas y sus dibujos. Entonces pues la idea también es jugar como con ese inconsciente que se plasma aquí a través de las figuras. Lo trabajamos en base a todo lo que es la educación liberadora. Freire pues nos da muchos referentes de lo que es la libertad en cuanto a la educación y el emancipar el pensamiento. Freire también nos cuestiona un poco sobre, bueno, qué son las figuras de poder y como nosotros desde la educación y la alfabetidad proponemos otras maneras críticas. En este caso desde un muro o desde una visualidad tratamos de dar la idea sobre qué es la, bueno, qué es la educación como tal para el pueblo desde una libertad que evoque la libertad del pensamiento. Pensamos mucho también a partir del pueblo, o sea que también se representará al pueblo y no solo la educación y no solo la enseñanza sino que nos viéramos todos como en una imagen. Como tal en este mural queríamos plasmar uno de los últimos libros y últimas enseñanzas de Pablo Freire y se llama Bajo la sombra de este árbol, en el cual nos enseña un poco sobre mantener la esperanza y la fe como un acto de rebeldía y de fortalecer los sueños. Este tipo de murales tienen un sentido político a mi parecer, Pablo Freire pionero en la pedagogía liberadora en el contexto latinoamericano y creo que también es ese sentido que como agrupación damos pues para poderlo realizar aquí en Balmaría. Porque si bien en sus palabras decía que debemos educarnos en ciencia y ética, también tenemos que educarnos para construir sueños y utopías. Y la paleta de colores pues estuvimos en muchos debates de cómo queríamos, pero pues ya decidimos de una forma más alegre, de varios colores, de diferentes escalas, de diferentes tonalías, entonces decidimos cómo hacerlo más colorido, entonces una paleta de colores de bastantes tonos más cálidos. Trabajamos dos conceptos de Pablo Freire, que fueron la educación liberadora y la educación bancaria. Quisimos hacerle un homenaje a Freire y pues a esos conceptos que empodera y le da valor a los estudiantes y me siento pues identificado con ese concepto. Yo lo consideraría muralismo, ¿no? El muralismo tiene otro concepto y siento que es de algún modo rescatar la comunidad, ¿no? Por ejemplo, esto yo no lo estoy haciendo solo, ni hice el diseño solo, ni estoy pintando solo. Y el muralismo proporciona eso, como trabajar verdaderamente en comunidad, ¿no? Como es en grupo. Me parece afortunado tener estos diálogos, sí, estos diálogos con el entorno y conmigo mismo, porque mientras estoy pintando estoy pensando un montón de cosas acerca del man y de lo que he aprendido, sí. Y pues con los compañeros que pinto, no sé, me parece un diálogo severo pintar. Quiero agradecerles a ustedes especialmente por haberse presentado a esa convocatoria, por haber creído en eso, en que ustedes pueden ayudarnos a pensar un mundo más humano desde el arte, desde la boniteza, y esa idea de la boniteza que tiene que ver con la estética y la creatividad. Yo creo que ustedes nos enseñan más que cualquiera.